Música Entra y no cierre la puerta, deje pasar los amigos Que la fiesta se está armando y no hace falta ni el vino Solo haga temblar las cuerdas y venga a cantar conmigo Es casa de guitarreros, una de eternos cantores Le dan música a su historia y cantan sus amores Gatos cuecas se acarera y tonadas las mejores En esta casa mi amigo se canta con todo el alma Queda ya en la calle la joya y el pasado no cuenta nada Esa es la casa de tuyo, el boliche dormida Nunca faltan bailarines que adelantan la madrugada Cuando juntan sus pañuelos mientras bailan la santa Tampoco falta el cuñado que grita cuando hace falta Por eso te digo algo, hay que sacarse la duda Que venirse en tu alboriche cuando la gana se enlunda Que se nos pasan las penas y te quita la amargura En esa casa mi amigo se canta con todo el alma Que vaya en la calle angosta y el pasado no cuenta nada Esa es la casa de tuyo, el boliche dormida ¡Qué bonito!